Las viñas, el vino, se enroscan en el vidrio, cuando echamos el vino al vaso, que cae en espiral por las paredes del vaso. Las viñas se enroscan en el vidrio. Gafas del alcohol. El vaso, cuando lo pones la discusión, es gafas, ¿verdad? Hipnosis de la llama cimbreante. Te voy a besar para que mates la sierpe que ha congelado mis vísceras. Te voy a besar, pequeño hijo de puta, porque tu ajizón despierta una cigarra desafinada, un pez sin aire, el nervio esperado del miniaturista, la psicosis de la víctima, todo cabe aquí dentro. Tú también, bailarín de cereza. El vino moviéndose es un bailarín de cereza. Aquí tienes el abismo, la boca. Arrástrame a tu sopor, veraniego. Mañana desenroscaremos el cielzo. Te voy a besar, pequeño marica, y me va a gustar. Ese borracho, ya le digo, es un poema muy canalla, lo ha escrito un amigo de esa madre que cabezamos.